Si bien no hemos conseguido las victorias que queremos, pero a base de trabajo, de lo que hacemos el día a día, confío plenamente en que el grupo va a sacar todo esto adelante. Claro, es lo que aportamos nosotros, siempre y por los tres puntos. Nunca pensamos ni en empatar ni en la derrota, obviamente. Entonces, ya trabajando en la semana lo que es el compromiso, enfocado a los detalles, a los errores que quizás podemos cometer en los partidos anteriores. A seguir trabajando, es lo único que te va a ayudar a corregir esos errores. A seguir creyendo en lo que propone el profe, en lo que hacemos nosotros. Bueno, es un juego muy ordenado, de mucha cobertura, de mucho ganar los segundos balones cuando la pelota va a disputarse. Salir jugando cuando se puede salir jugando. Bueno, es algo natural cuando no se consiguen los resultados. Siempre hay que ajustar algún puesto, probar otras variantes, cambiar el esquema. Una liga muy competitiva acá en México. De acá, de la liga mexicana, muchos chilenos han llamado a la selección mayor. Bueno, soy un jugador de buen pie, que tiene buena visión de juego, mucha movilidad, muy dinámico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!